Seguimos con más información, en este caso vamos a compartir una nota con el doctor Domingo Cárceles, él es director del hospital Mariano Echegaray, y con él dialogamos con esta nueva compra que se va a hacer para el hospital local, lo que se llama un arco en C. Le preguntamos al doctor qué es un arco en C y para qué sirve. Bien, sí, en realidad se lanzó la licitación de este nuevo aparato, que en realidad nosotros tenemos uno, pero ya está obsoleto, y es un arco viejo, que en realidad se tiró cuando vino el doctor Barrios a generar la Madrid, dado que es un aparato que permite realizar radiografía en forma ambulatoria o móvil. Es muy útil para distintos tipos de intervencionismo, ya que no solo permite la utilización en traumatología, sino también en cirugía general, todo lo que sea cirugías de abdomen, tórax, neurocirugía, y lo que realiza justamente esto es, bueno, tiene dos monitores, este nuevo, que se está licitando, tiene dos monitores, permite congelar imágenes, y lo que hace es justamente en tiempo real todo esto. Por lo tanto, va a dar una imagen digital con dos monitores que permite congelar una imagen y la otra seguir en movimiento, entonces le permite al operador, en este caso, quien le esté realizando la intervención quirúrgica, poder tener una imagen congelada y otra en movimiento que hace que vaya siguiendo la operación, y lo que permite es no solo tener la placa y la imagen en el momento, sino el hecho de poder ir corrigiendo aquellos detalles que tengan que ir corrigiéndose durante la cirugía. Así que es de muy buena utilidad, nosotros, como le dije anteriormente, el nuestro está obsoleto, viejo, con muchos detalles, y este nuevo obviamente tiene toda la tecnología de un aparato cero kilómetros, así que perfecto. Porque uno piensa por ahí cuando dice arco en C, es solamente para sacar la biografía, y no es así, es imagen en vivo. Claro, es imagen en vivo. Y el hecho de que sea en C, justamente es porque tiene la proyección, es una C grande, que permite ingresar por debajo del paciente sin necesidad de moverlo. Entonces, claro, el paciente está acostado en la camilla de cirugía, y esta C ingresaría, a ver si puedo hacer el ejemplo, de esta manera, al paciente. No sé si se alcanza a ver bien. Por debajo y por ahí. Entonces, lo que hace es sacar la placa, y además de eso, no solo para sacar la placa, sino que permite distintas incidencias. Puede moverse en muchas direcciones y darle la volituidad necesaria, o el ángulo necesario para tener una buena imagen. Entonces, es mucho más móvil que lo que sería el aparato de rayos, por ejemplo, que está en rayos, que es estático, sería firme en el lugar. Claro, pero además, lo que hay en rayos ahora es solamente radiografía. Exactamente, exactamente. Y esto va a permitir sacar la imagen y también verlo en tiempo real. Justamente eso es lo importante de esto, obviamente, que es un equipo de rayos y radia. Pero además, este equipo, este arco de test, se lleva al quirófano. Exactamente, un equipo móvil que se utiliza en quirófano. Se puede utilizar en cualquier lado, pero se utiliza en el quirófano, que es donde más utilidad se le da a esto. Y esa C, que le decía yo que tiene, por eso se llama Arconce, ese brazo gira en todas las direcciones. Es muy móvil, entonces eso le da la diferencia y la posibilidad de hacer en distintas incidencias las placas o la imagen. Bien, esto está, la licitación, ¿en cuánto tiempo podría estar ya en el hospital en servicio? Y ni bien salga esta licitación, ahora hay que esperar los proveedores, que la gente se contacte, se inscriba, pero ya está en camino. Uno entiende que la licitación tiene un tiempo, no sé si serán una semana, y posteriormente ya se hace la licitación y sale la compra y automáticamente en términos de 15 o 20 días podría llegar a estar acá. Pero depende mucho de los tiempos administrativos. Uno puede ponerle un tiempo estimado, pero el tiempo administrativo tiene sus tiempos. Es porque la licitación tiene un tiempo, hay que publicarla y tiene que estar publicada una determinada cantidad de días, que no sé exactamente cuánto es. Y bueno, a partir de ahí, una vez que, ¿quién gana? Ahí nos dice cuándo tiene el equipo en puesto en general. La madre. Lo saco del tema un poquito, doctor. No podemos estar ajeno a COVID. ¿Cómo está el hospital con respecto a esta situación que estamos viviendo? Bueno, como usted ha visto en muchas localidades, la verdad que la cantidad de internaciones ha aumentado. No ha aumentado la gravedad de los pacientes que están internados, pero sí la cantidad de internaciones. Hoy tenemos 8 pacientes internados en sala COVID. Esto es un número importante, siendo que nuestra capacidad es de 11 para la sala COVID. Si bien no revista en gravedad de los pacientes que están internados, algunos son pacientes de edad avanzada, tenemos un paciente del hogar de ancianos de acá, de Generala, Madrid, y dos pacientes del hogar de Líbano. Esto nos mantiene alerta en ese sentido. Y después serían los 3 pacientes que están con oxígeno. Y después los otros pacientes no están con oxígeno, pero están con cuidados, algunos cuidados especiales, y no de gravedad, como le dije, y estimo que en estos días vamos a empezar a dar algunas altas de esos pacientes. ¿Terapia intensiva? Esto es con respecto a... ¿Terapia intensiva no? Y con respecto a la cantidad de gente que concurre a consultorio respiratorio, ha disminuido. Y la vez pasada hablamos, Daniel, que habían bajado la cantidad de casos, en realidad lo que baja es la cantidad de testeos. Claro. Y ese descenso en la cantidad de testeos, obviamente repercute en la cantidad de casos. Claro. Por lo menos la cantidad de casos que son notificados, ¿no? Y donde uno puede realizar una estadística. Pero bueno, lo cierto es que hay una gran contagiosidad, una gran circulación del virus, y esto es lo que está sucediendo, no solo acá en la Madrid, sino a nivel nacional. Y en cuanto, y para finalizar, ¿cuanto al personal del hospital, hay muchos aislados o con la enfermedad? No, no. Bueno, gracias a Dios hemos recuperado una gran parte, que fue con el comienzo de esta ola, una gran parte de las personas que estaban aisladas se han recuperado. Pero sí hay que tener en cuenta, y nosotros siempre hacemos hincapié, hoy justamente hablaba con una colega, que me manifestaba la cantidad de personas que están internadas en terapia intensiva en la ciudad de Tandil, por ejemplo. Hay 10 personas internadas en terapia intensiva en la ciudad de Tandil. ¿Y qué pasa? Las 10 personas están sin vacunar realmente. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la vacunación. Las 10 personas de terapia intensiva del hospital de Tandil están sin vacunar. Bien, entonces uno habla justamente de eso. Los pediatras del hospital Carrahan están incitando a que vacunen a los chicos. Esto no es en vano. En un principio se había planteado una cierta duda y demás. Hoy sabemos claramente que la vacunación disminuye la cantidad de casos graves y de internaciones, tanto en sala COVID como en terapia intensiva. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la vacunación. Es importantísimo y lo vemos con estadística, con números. Claro, claro.